Y el Vesubio, helados artesanales, más de 30 años ofreciendo la mejor calidad en cremas heladas. Variedad de gustos tradicionales, postres helados y promociones. Y el Vesubio, helados artesanales, date el gusto y pasá por tu esquina de José C. Paz. Avenida Altuve, esquina Geliobes, frente a la plaza de José C. Paz. Yamanil, una empresa familiar con más de 40 años de experiencia en la comercialización de productos de la línea Coca-Cola. Con gran arraigo territorial y desde nuestro centro logístico principal en Cuartel V, brindamos un servicio de excelencia a 2.500 clientes en 5 municipios. Escanea el código QR para más asesoramiento. Yamanil, la evolución está en nuestro ADN. Fábrica de aberturas Mateo. 30 años en el rubro, brindando asesoramiento en aberturas con la mejor calidad en rejas, interior de placar, cerramientos, persianas, puertas plegadizas y puertas inyectadas de calidad. Alta prestación en ventanas y colocación en obra. Encontrános en Hipólito Yrigoyen, esquina Mateo Botts. O comunicate con nosotros al 11 30 79 15 81. Fábrica de aberturas Mateo. Arbus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de turnos 40 14 8 9 0 0. San Isidro, Chacabuco 222. San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939. Olivos, Entre Ríos 1351. Arbus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Masvich. Baterías Liva, 35 años a su servicio. Nos dedicamos a la venta de baterías de todo tipo. Garantizadas y con control de calidad. Baterías Liva, reforzadas para máquinas viales, camiones, colectivos y automóviles. Nuestras primeras marcas son Liva, Moura y Willard. Encuéntrenos en Ruta 8, kilómetro 35 200, José C. Paz, a 200 metros de cruce. Contamos con envío a domicilio, baterías Liva. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos aquí en Noticias de la Región por Canal Provincial de Telerred. Y los saludamos, ¿eh? Como siempre, nosotros decimos con alegría, con pasión por el periodismo y también por la información. Para todo el noroeste del Gran Buenos Aires, más de 30 distritos en vivo por fibra óptica. Pero además también para todo el mundo por YouTube. Usted sube a la plataforma y busca en Noticias de la Región, Canal Provincial, Telerred. Y nos va a encontrar. Así que, como siempre también lo decimos, no es solamente un eslogan, sino es una realidad. Nosotros somos el nexo entre ustedes, que tienen inquietudes y quienes deben darles una respuesta. Hoy vamos a tener un programa bastante jugoso, así que no se lo pierdan. Ya vamos a los titulares. ¿Qué le parece, señor director? Adelante. Estos son los títulos. Motocicleta en llamas. Esto ocurrió en el distrito de San Miguel, El Rodado. Tomó fuego dentro de una casa en calle Padre Mora, ex Rosetti, al 3200 del barrio María Rosa Mística. La jubilación no alcanza. Entre comida, alquiler y remedios, se les va todo lo que cobran a los jubilados. Disminuyó el consumo de carne. Las carnicerías arman ofertas y combos para incentivar el consumo. Nosotros pudimos charlar con quienes, con los clientes. Que son los que lo sufren. Y antes de saludar al panel de hoy, vamos a ir a la primera nota. Pero atención, porque hoy tenemos el segmento de los jubilados y también tenemos una entrevista interesante con integrantes del NET. ¿Qué es el NET? Nunca es tarde. Es un centro de recuperación de día para personas con adicciones. Nosotros estuvimos con ellos, depende del municipio, y está su director y también algunos integrantes de este importante procedimiento, ¿no? En fin, de recuperar a aquellos que por distintas causas entraron en las adicciones. Ahora sí, vamos a ir a la primera nota, señor director. Motocicleta en llamas. Esto ocurrió en San Miguel. El rodado tomó fuego dentro de una casa en calle Padre Mora, ex Rosetti, al 3200, del barrio María Rosa Mística. Nos encontramos en Rosetti, al 3200. Aquí se hizo presente una unidad de los bomberos voluntarios de General Sarmiento de San Miguel, porque en este domicilio se ha producido un incendio. Vemos que ya hay líneas de mangueras desplegadas. Hay también un móvil de la policía bonaerense. En este sentido, aquí está cortado el tránsito. Vamos a ver si podemos hablar con un vecino. A ver, vecino, disculpe que lo moleste. Acérquese, por favor. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, hoy vine de trabajar y le escuchamos una explosión. Hicimos sola la alarma vecinal. Y bueno, salimos todos los vecinos y comprobamos que era la casa de un vecino. Y bueno, justo pasaba el móvil policial que recorre acá la cuadrícula número uno. Lo paramos y bueno, mi señora llamó a los bomberos, otro vecino también. Y bueno, el muchacho pudo ir también apagando el incendio adentro, que aparentemente nos dijo que se le prendió fuego solo a la moto nueva que tiene, que estaba durmiendo el muchacho. Él no había escuchado y se despertó por la explosión. Pero bueno, ahora ya lo que está a nuestro alcance es colaborar con un vecino, como corresponde. Bueno, se escucharon varias detonaciones, ¿verdad? Tres, tres explosiones hubo de la moto, sí, sí. Pero bueno, dicen que se le prendió fuego todo lo que era, lo del fondo se prendió fuego todo. ¿En el garaje donde estaba la moto, posible? Claro, claro, en el garaje donde tenía la moto. Así que, pero nada, el muchacho, una desgracia con suerte. ¿Hubo heridos? No, no, aparentemente no. ¿La primera vez que pasa algo así en el barrio? Sí, después la otra vuelta la señora del lado también se había prendido fuego, explotó el termo, que también vinieron los bomberos, pero bueno, con la ayuda de la alarma vecinal y que llamamos enseguida, pudieron solucionar todo enseguida. Recuerdeme la calle, por favor. Rosetti, va, Rosetti, ahora es Padre Mora, 3255, la casa del señor. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Y ahora sí, saludamos a nuestra colega Romina Mori, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Hola Marcelo, buenas noches a toda la teleaudidencia que nos bancan todos los días de lunes a viernes de 19, 30 horas a 20 y 30 horas. Muy bien, también tenemos hoy el segmento de asesoramiento a los jubilados y no jubilados también, ¿eh? Todo lo concerniente a beneficios previsionales a cargo de la doctora Gabriela Barrientos. ¿Qué tal, cómo le va? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un placer estar como siempre compartiendo el panel. Muy bien, estamos aquí, me voy a acomodar un poquito el cuello, ahí está, ahora sí, ¿eh? Bueno, es así, esto es Televisión, estamos en vivo y como siempre, noticias de la región, dije muy bien, vamos a ir con nuestra colega Romina Mori que tiene una nota interesante para ustedes. Sí, es así Marcelo, nos vamos a la localidad de José C. Paz, la jubilación no alcanza, lo venimos viendo estos últimos días, no alcanza para comer, para el alquiler, para la vestimenta, así que fuimos al Banco Nación y hablamos con los jubilados y nos contaron esto. Nos encontramos en las puertas del Banco de la Nación Argentina en José C. Paz y vamos a hablar aquí con las personas que están en la fila, especialmente aquellos que construyeron un país, estamos hablando de los jubilados. Señor, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, difícil llegar a fin de mes, ¿no? Con la jubilación. Eso ni se pregunta. ¿Ni siquiera con el bono alcanza? No, a mí no me dan el bono. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Y con la ayuda de los familiares, es lo único. ¿Construyó un país y hoy está apenas de llegar a fin de mes? Se llega arañando. ¿Cómo hace con los medicamentos? Gracias, llega por el país. Yo tengo a mi mamá a cargo y a ella sí, para ella se le hace muy complicado, o los remedios principalmente, es una persona de 90 años. Y, bueno, le ayudamos, somos cinco hijos, así que le ayudamos ante todo, para que llegue bien y cómoda, digamos. Pero no, está complicado, está complicado comprar remedio, comida, ropa ni hablar. ¿Recibió el bono? ¿El bono le ayuda? No, no, yo en mi caso no, y mi mamá no, porque mi mamá cobra un poquito más de la mínima, entonces tampoco, pero el bono hoy tendría que dárselo, por lo menos a partir de 300.000 para abajo tendría que ver todo el bono, y me parece que ahí es un error conceptual de pensar que porque gana 200.000 pesos es un adinerado, y verdaderamente 200.000 pesos no alcanza. Difícil, ¿no?, la situación de un jubilado hoy. Sí, muy difícil, señor, por la situación. Yo alquilo, y desgraciadamente no alcanza. Y hoy las palabras se las lleva el viento. Hoy usted ve en la televisión, usted ve en los noticieros, ven que te dicen una cosa, que te dicen otra, y en realidad no se cree nada. Yo hasta que llegue el día que se tenga que cobrar, recién ahí sé que se cobra. ¿Y el bono tampoco alcanza? Y tampoco, porque imagínese, yo estoy pagando 150.000 pesos de alquiler. ¿Vive sola, su familia le ayuda? Mi marido, mi marido enfermo. Y yo hace cosa de 15 días salí de tener un infarto, imagínese. Gracias por habernos... No, gracias. Gracias. Bueno, son testimonios de la gente que aquí nos está contando su situación, su realidad, y todo lo que viven. Señora, buen día, ¿cómo le va? La molesta dos segunditos. Difícil la situación de un jubilado hoy, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, demasiado. ¿Por el bono? No, no me toca. ¿Cómo hace para llegar a fin de mes? Mañana tengo que cobrar. Hoy estoy pensando qué voy a hacer para comer porque no me queda arroz, no me queda fideo, me quedo un poquito por lenta. Tal vez por lenta. ¿Vive sola? ¿Sus familiares las pueden ayudar? Lo que pasa es que ellos están igual que yo. Algunos están desocupados, y bueno, y otros tienen una cantidad de hijos que me podría ayudar, que me ayuda y todo, pero no se puede tanto. La verdad que estamos mal. ¿Te pone muy triste todo esto? Sí, porque yo tengo unos cuantos años encima y he pasado mucho, y la verdad que nunca la pasé tan mal como esta vez. Continuamos en Noticias de la Región y puede comunicarse con nosotros. Proceso al 11-7007-7777 nos envía su audio, su video. Como lo dijimos al principio, somos el nexo entre las inquietudes de la gente y quienes deben darles una respuesta. Voy a decir, la próxima nota tiene que ver con el consumo de carne. Lamentablemente disminuyó el consumo. Las carneserías arman ofertas y combos para incentivar el mismo. Y bueno, ¿qué quieren ustedes saber? ¿Qué opinan los clientes? Veamos esta nota. Bien, nos encontramos en una tradicional carnicería y como cayó, evidentemente, el consumo de carne, hay muchas ofertas. Vamos a hablar con la gente. Señora, buen día, ¿cómo le va? La molesta dos segunditos, ¿cómo anda? ¿Bien? Está bien en la tele, ¿bueno? Claro que sí. Bueno, dígame, a ver, ¿buscando precios? No, 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 estoy de paso y quiero comprar algo de paso. ¿Qué va a llevar? Bifes. Bien, bien, bien. Para hacer con ensalada. ¿Disminuyó la cantidad de carne que usted comía por semana? Yo como mucha verdura, la alterno, la alterno, hay muchas alternativas. Se puede comer carne, pero mezclarla con verduras, con otro tipo de cosas, hay arroz. Hay que usar el ingenio. Hay que usar el ingenio. Hay gente que es carnívora, bueno, le gusta comer mucha carne. No es bueno tampoco. Entonces, bueno, hay que más o menos mezclarla. Además de los bifes, por ejemplo. Milanesa, consumo matambre vacío. Bien, Damián, contanos un poquito, ¿cómo están los precios? Estamos tratando de bajar los precios, como todos los días. Tenemos en oferta el roast beef, hoy lo pusimos a 7.000 pesos. Después tenemos carne picada especial, los 2 kilos te está saliendo 9.000. 4.700 el kilo. Después pusimos el pollo trozado. Los 3 kilos de pollo trozado te salen 6.000 pesos. Pate y muslo, los 3 kilos 6.600. Todos los días tratamos de mejorar los precios para seguir brindándole una buena atención a la gente, calidad y compromiso para todos los clientes. Sin duda alguna, bajó un poco el consumo y en eso se reflejan las ofertas, ¿no? Exactamente. Se bajó un poquito el consumo de la carne, pero también nosotros tratamos de bajar los precios para que la gente pueda seguir comprando y mantener los precios adecuadamente para que la gente de día a día siga viniendo. Hablemos de los cortes más buscados, milanesa, asado. Los cortes más buscados hoy en día son el roast beef, carne picada, milanesa. La milanesa se está llevando mucho en este momento, tanto como la picada. La carnaza que también estaba en precio para que la gente pueda hacer un buen guiso, un buen estofado, así que a eso lo mantenemos en oferta. ¿El cerdo es una opción? El cerdo es una muy buena opción. Tenemos el jamón de cerdo, hoy en oferta los 2 kilos de jamón de cerdo están saliendo 5.000 pesos. Bueno, y seguimos en Noticias de la Región y seguimos en la localidad de José C. Paz y no cambiamos de tema. Las ventas cayeron un 40% en el rubro de jugueterías, muebles y de colchones. Pero para eso hablamos con Tamara, una comerciante, y nos cuenta esto. Y está complicada la cosa, la mercadería está estangada, no hay ventas, sí, sí, está complicada. Es decir, finalizando el año pasado hubo muchos aumentos, después se estabilizó, pero ahora lo que no hay son ventas. Claro, aumentos ya no hay, por suerte después de diciembre ya aumentos no hay. Finalmente, tenemos enero, febrero, marzo, que la mercadería quedó ahí. El tema es que, claro, no hay consumo, o sea, la gente no llega a comprar. En este caso nosotros vendemos, qué sé yo, lo que es juguetes, pino, colchones. La gente llega a comer, no llega a comprar esta mercadería que por ahí es de segunda necesidad, no es como la comida. Comparamos las ventas justamente el mismo mes, pero del año pasado. ¿En qué porcentaje disminuyó? Justo estaba haciendo eso recién, justamente, no, no, bajó un 40% lo que es el año pasado ahora, sí, muchísimo. O sea, que poco tuvo que ver el comienzo de clases, que quizá la gente distribuyó un poco el dinero en eso, pero ahora que ya empezaron, tampoco. No, no, no repunta, lo que fue marzo no repuntó todavía, no. Ahora decime, el dólar bajó, se estancó, digo, ¿los precios bajaron en dólares en tus proveedores? No, el dólar bajó, es verdad, pero no, la mercadería no baja, sigue igual, la mercadería no baja, los precios están igual, o sea, después del aumento de diciembre, que tuvimos un aumento bastante elevado, la mercadería no baja. Decime, la gente opta por, bueno, preguntar y si lleva algo, ¿lo lleva en efectivo o en cuotas? No, en cuotas, todo, tarjeta de crédito, crédito personal, lo que pasa es que la mayoría también está muy moroso, pero no, no, efectivo no, no, no se ve mucho efectivo, mucho débito, transferencia, mercado pago. La gente pasa, pregunta y quizás no vuelve. Y quizás no vuelve, tal cual, sí, sí, sí. Y bueno, como estamos acostumbrados usualmente, tenemos el segmento de la tercera edad de la mano de la doctora Gabriela Barrientos y las preguntas a cargo de quien les habla, así que le damos la bienvenida y le preguntamos de qué va a hablar en el día de hoy. Hola, Romy. Y hoy a pedido de la gente vamos a estar hablando sobre el calendario de pagos del mes de abril, ¿sí? Ya estamos muy cerquita de abril y ya empiezan las fechas de pago. A raíz de lo que hablamos ayer, del tema de los aumentos, del bono que van a estar cobrando, acuérdense que este mes van a, los jubilados de ANSES van a estar cobrando una mínima de 200 euros. Y los de APS van a estar con un incremento del 46. Esto para que tengan una idea, vamos a ir rapidito, si te parece, Romy, a las placas que el señor director nos pone en pantalla. Las fechas de pago para abril de las pensiones no contributivas arrancan con los DNI terminados en cero para el próximo miércoles tres, los terminados en dos y tres para el jueves cuatro, los DNI terminados en cuatro y cinco para el viernes cinco, los DNI terminados en seis y siete cobrarán en lunes ocho y los DNI terminados en ocho y nueve cobran el martes nueve de abril. Ahora vamos a la otra plaquita. Los jubilados y pensionados que cobran un haber mínimo van a empezar a cobrar el miércoles diez, los DNI terminados en cero, el jueves once los DNI terminados en uno, el viernes doce los DNI terminados en dos, lunes quince DNI terminados en tres, martes dieciséis los DNI terminados en cuatro, el diecisiete de abril los DNI terminados en cinco, jueves dieciocho los DNI terminados en seis, viernes diecinueve DNI terminados en siete, lunes veintidós los DNI terminados en ocho y el martes veintitrés los DNI terminados en nueve. Y vamos por último a las jubilaciones y pensiones mayores a una mínima que van a empezar a cobrar el miércoles veinticuatro, los DNI terminados en cero y uno, el jueves veinticinco los DNI terminados en dos y tres, el viernes veintiséis DNI terminados en cuatro y cinco, lunes veintinueve los DNI terminados en seis y siete, y el martes treinta los DNI terminados en ocho y nueve. Como dijimos ayer, es una muy buena noticia para todos los jubilados el incremento que ahora a partir de abril empieza a modificarse de acuerdo a la inflación y aunque no alcance, es una tranquilidad y una ayuda para todos los jubilados. Antes veíamos una nota y es cierto, Romina, no alcanza la pérdida que tuvieron los jubilados en el último año, es de un 40%, creo que esto con el tiempo tenemos la esperanza de que se empiece a revertir. Y vamos a las preguntitas del día de hoy, ¿te parece a las consultas, Romy? Dale Gaby, vamos con la consulta. Hoy vamos a tener dos consultitas porque es un segmento corto, así que si ustedes tienen alguna consulta de este estilo, denuncia, lo pueden hacer al 1170777777 o a cualquier red social de Canal Provincial y nosotros le vamos a estar derivando la consulta a la doctora. Vamos con la primera. Antonio, no es que vas a poder dar de baja los años de aporte que tenés con cédula de identidad. Los podrías incorporar ahora a tu jubilación, pero esto no va a cambiar demasiado tu haber, porque son haberes viejos, lamentablemente una picardía que te hayan jubilado con moratoria, pero la moratoria no la podés dejar de lado a esta altura, y menos que ya pasaron tres años y venís pagando las cuotas. Así que lamento comunicarse que no vas a tener mucha solución ni un beneficio aportando esos años que tenés con cédula de identidad. Muy bien, Gabi, vamos con la última del día y dice, Hola, soy Josefina de San Miguel, yo cobro 200.000, y como es más que la mínima, nunca me toca el bono. En abril, ¿lo voy a cobrar? Sí, lo vas a cobrar, vas a cobrar un proporcional. Acordate que nadie va a cobrar menos de 242.000 pesos, así que el bono que te va a corresponder a vos, si tu jubilación es de 200, va a ser 42.000 pesos. Muy bien, Gabi, te agradecemos por toda la información que nos traes siempre que venís. No te saludo porque siempre nos acompañas hasta el final del noticiero, ya sea acá en cámara y detrás de cámara, pero te agradecemos nuevamente por toda la información que nos traes casi todos los días. No, es un placer, y hoy me voy a quedar más especialmente que hay una nota más que interesante, así que quédense todos del otro lado de la pantalla. Sí, es así, hoy tenemos una entrevista muy linda que creo que le va a gustar a todo el mundo. Y seguimos con más noticias de la región con vos, Marcelo. Muchísimas gracias, vamos a continuar con toda la información que tenemos. Y claro, específicamente nos vamos a referir al rubro informático, que también está preso de la inflación. ¿Qué área no está directamente relacionada con la inflación y con los altos costos? En este caso, la informática. Nosotros charlamos con alguien que sabe mucho sobre este tema. ¿Bajó el dólar? ¿Bajaron los precios en este rubro? Mirá, hace unas semanas y media, dos, estuvo por un faltante de ventas de los proveedores, retrotrayéndose un poco a los precios, pero volvió a levantar un poquito la venta y están volviendo a elevar el valor. Ahora, ¿esto impacta directamente en todo? Sí, 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 está todo. Seguimos con una venta del dólar oficial, que ya está muy emparejada con el blue, pero las ventas están totalmente paradas. Bajaron, fue ínfima la baja, pero volvieron ahora a aumentarlos nuevamente. Hablamos de equipos nuevos, ¿cuánto está entonces ahora? ¿Cuánto quedó? Y estamos hablando de unos 300, 400 mil pesos en adelante una máquina nueva. Y hay gente que no puede llegar a eso y tiene que optar por las viejas a recondicionarlas, ¿no? Sí, totalmente. Es lo que se está moviendo mayormente, o reparando muchísimo, o estamos vendiendo productos usados, recondicionándolos y volviéndolos a poner en funcionamiento. ¿En ese sentido también hay faltantes? ¿Difícil de conseguir repuestos? Hay bastante por un tema no de los proveedores, sino de los mismos productos que se van desguazando, pero ahí se puede lograr bastante, se puede trabajar en eso. Dentro de ese rubro, el tema cartuchos, tintas, también es otro problema cuando está con el precio dólar, ¿no? Sí, eso hay mucho faltante. Lo que más consumo tiene no hay directamente stock, o sea que hay un faltante grande. ¿La gente opta por cuotas? ¿Tiene esa posibilidad? ¿Las usan? Sí, nadie viene a pedirte nada sin preguntarte primero si no hay cuotas. Nosotros ofrecemos lo que son los planes 3 y 6 que están dando ahora el gobierno, pero la realidad es que hay que impactar un 30, un 60% y el valor del producto se va para arriba. ¿Te ha pasado que te han pedido un presupuesto y cuando lo vienen a comprar tenés que actualizarlo? Sí, a las dos semanas estamos actualizando temas, pero por un tema de inflación, a lo mejor, en la mano de obra o en el producto, pero sí, si te pasás dos semanas, tres, hay que retocarlo. Y ahora nos venimos a la localidad de Muniz, que la indumentaria es un tema complicado de los últimos meses, pero la indumentaria infantil más. Cayó mucho la venta. Pero para eso hablamos con Oriana, encargado de un comercio, y nos contó esto. Este tiempo en el verano estuvo bastante complicado, nosotros creemos que por la gente que se va de vacaciones, o que quieren realizar otros gastos en algo más importante como el colegio, o cosas así que son gastos mucho más importantes. Pero bueno, nada, por suerte estamos remontando un poquito con el tema de las promociones, y siempre está el típico de, bueno, yo de hermanito más chico uso la ropa de mis hermanos más grandes, pero bueno, llega un momento también que hay que comprar ropa nueva, y por suerte si llega algún sobrino, algún hijo, algún nieto, lo que sea, siempre vienen esas personas amorosas a darle un regalito. Bueno, ahora viene una temporada de otoño-invierno en la que, bueno, algún busito, alguna camperita, hay que renovarse también en ese sentido, así que me imagino esperando esta temporada. Sí, no, más vale. Por eso también, ay, eso se evita, ¿no? No, obvio, por eso también trajimos también todo lo que son camperas de abrigo, busitos, también para la escuela, así que nada, es una temporada en donde tenemos mucha fe de que todo va a estar mejor. Bueno, hablabas de promociones, ahí yo veía que hay, por ejemplo, promociones hasta el 50%? Así es, estamos con una promoción del 50% hasta fines de abril, en todo lo que es el local, tenemos peluches, juguetes, mantas de apego, ropita, obviamente, tenemos elementos para las mamás, para amamantar, obviamente, todo lo que puede ir adentro del bolso materno, tanto también para la cuna, para el catre, así que nada, estamos muy contentos, porque aparte estamos queriendo ampliar también un poco todo nuestro stock, también en un futuro queremos traer pañales y todas esas cosas, así que no, por suerte estamos en eso. Bueno, una oportunidad para aprovechar estos descuentos, pero también hay algún tipo de financiación con tarjeta, algo que también nos quieras contar, o algún descuento en efectivo, no sé, alguna... Mirá, el descuento actualmente está hasta el 50% aplicado en todo, y el mismo precio queda tanto en efectivo como en tarjeta de débito, crédito, transferencia, QR, todos los métodos de pago que se quieran aceptar, así que nada, lo único que queda es venir con ganas de chusmear y llevarse algo lindo. Muy bien, estamos en Noticias de la Región y lo habíamos prometido en los títulos, entonces tenemos la participación hoy aquí de un grupo de trabajo muy importante que están realizando una función, lo hable, estoy hablando del NET, nunca es tarde. Estamos con Rafael Barros, quien es el director de este emprendimiento, ¿por qué no nos comenta un poquito? ¿Qué tal? Buenas noches ante todos. Buenas noches ante todos, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué es NET? Es un lugar donde ocurren personas con problemas de adicciones. ¿Cómo comenzó todo esto? Comenzó en el 2021, aproximadamente hace tres años, es un lugar gratuito, municipal, donde concurren más de 50 personas diarias, ¿no? Nosotros trabajamos todo lo que es la problemática del consumo y acá mis compañeros les van a contar de qué se trata el lugar. ¿El lugar está ubicado sobre Avenida Gaspar Campos? No, Pichincha 1542, Barrio San Ignacio. Barrio San Ignacio. Correcto. Muy bien. O sea que la gente que tenga alguna problemática, que tenga familiares o algún conocido problemática, se puede acercar nuevamente, dígame, la dirección, Rafael. Sí, Pichincha 1542. Lo importante es que se acerquen, porque nosotros trabajamos en la primera escucha, que es lo más importante, ¿no? Cuando la familia viene complicada, con una necesidad, que no hay lugares, lo importante es que es totalmente gratuito y la primera escucha es fundamental para NET. Así que los invitamos a que vengan, ¿no? Obviamente. También tenemos a Marisol Funes, quien es coordinadora del lugar. ¿Qué tal, Marisol? Buenas noches. Hola, Marisol. Buenas noches. Bueno, presento a Marisol Funes, por una hora de NET. Dos años y medio desde el inicio, de Nunca es Tarde. Así que, bueno, yo quisiera comentarles un poco cómo funcionamos en el día a día. Los pacientes, actualmente hoy tenemos 50 pacientes activos. Tienen que ir de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, donde se les brinda el desayuno. Y luego, bueno, empezamos con las actividades del día a día. Tenemos organizado todo lo que es la semana con actividades terapéuticas. Así que, bueno, tenemos un tratamiento bastante completo. Tenemos un equipo conformado por psicólogas, operadoras, psiquiatras. Nada, la verdad que es un lugar sumamente necesario, que se necesitaba en Cal San Miguel. Así que, yo los invito a que cualquier persona que necesite ayuda, que se pueda acercar a Pichincha 1542, no es necesario venir con un turno previo, simplemente toca la puerta y va a ser recibido por alguno de nosotros. Así que, nada, hoy justamente vinimos con dos de los pacientes recuperados. Así que, me gustaría que lo escuchen y que, bueno, si alguna persona está pasando por una situación de consumo, que no duden en acercarse. Romina, ¿tenés alguna pregunta para hacer primeramente a ellos? Estoy hablando a Rafael o a Marisol. Sí, a Rafael. Capaz que lo dijiste, pero, ¿cómo surgió la idea de NET? ¿Y hace cuánto? Surgió hace dos años y medio aproximadamente. Es un proyecto mío que yo venía, lo pensé, lo soñé y me lo imaginé. Y hoy, llevarlo a cabo, la verdad que es mi lugar en el mundo, ¿no? Trabajar a la diaria con los chicos que tengan el problema. Yo estoy recuperado hace 21 años, tuve seis años privados de mi libertad y la verdad que un poco de experiencia tengo en todo esto, ¿no? De lo que viví y hoy poder ayudar a otra persona es fundamental para mí. Surgió en el 20, 2021, cuando comenzó la problemática en San Martín, que había chicos que habían fallecido. Bueno, nosotros no nos preocupamos, nos ocupamos de la situación a través de la municipalidad y, bueno, y lo llevamos a cabo. Rafael, voy al grano. Sí. Es fácil entrar, pero es muy difícil salir. Sí, mirá, yo en el libro de mi vida tengo dos páginas que arranqué. No puedo y no me sale, la arranqué. Yo puedo y me resale. Yo hace 21 años que estoy recuperado y consumí 20 años cocaína y sé de lo que estoy hablando, ¿no? Es muy difícil atravesar la enfermedad, pero sí se puede. Es importante que escuchemos, que acompañemos. Nosotros trabajamos mucho con el amor, ¿no? Que es lo fundamental en el programa. Una de las herramientas fundamentales es el amor. Hay cuatro palabras. Comprensión, amor, diálogo y dedicación, que es lo que utilizamos ahí. Y quiero que quede bien en claro para los chicos que están en consumo, que tenemos cuatro caminos. Preso, loco o muerto o recuperado. No hay otra opción. Y nosotros lo invitamos a que se recupere. Claro, esa pregunta que te hice tiene un fundamento. Tiene otra. Es fácil entrar y es difícil salir. Por eso te queremos felicitar. ¿Por qué? Porque si es difícil y tan difícil salir, ¿cómo tomaste la decisión de decir voy a lo difícil? Voy a tratar de sacar a esos chicos y que no les pase lo que me pasó a mí. Creo que a través de la experiencia, ¿no? Y dirá, sí, vos tenés razón. Entrar es fácil, salir es lo difícil. Pero muchas veces nosotros, hay gente que puede sostener lo que hacemos nosotros, que es un ambulatorio, y otras personas que lamentablemente se tienen que internar. Porque el consumo es muy fuerte y no lo podemos controlar o acompañar, ¿no? Nosotros también asesoramos y también llevamos a chicos que puedan tomar la decisión de internarse. Yo creo que a mí me costó muchos años, pero todo lo que perdí no lo voy a recuperar. Pero sí tomé la decisión de poder ayudar a las personas porque yo lo atravesé y yo lo viví, ¿no? Por mi parte, no sé, ¿tenés alguna más para hacerle, Romina? A ellos dos, a cualquiera, si me lo puede responder. Una vez que alguien se recupera, que es difícil, ¿qué pasa después? ¿Ustedes qué ayuda le dan, obviamente, después de que uno se rehabilita, ¿no? No sé, para cualquiera de los dos. Yo, yo respondo. Dale. Bueno, Romy, la verdad es que después de la recuperación, seguimos acompañando. Los acompañamos a cada uno de los pacientes recuperados. Estamos con unas becas que les estamos dando en capacitación e información laboral. Porque, nada, sabemos que estuvieron tanto tiempo en consumo, tanto tiempo que no tuvieron responsabilidades y demás, y que, bueno, para la sociedad también hoy es un tema tabú. Así que, bueno, lo acompañamos en la formación. Ellos estuvieron haciendo un curso también de alfabetización digital. Estamos brindando varias herramientas y, bueno, la idea es acompañarlos también con los grupos de los recuperados. Una vez por semana ellos tienen que asistir durante seis meses obligatoriamente. Bueno, porque sabemos que la recuperación es día a día, es una decisión que hay que sostener de por vida. Y que, bueno, ellos en NET aprenden a sobrellevar esta enfermedad. Y que, bueno, nunca van a estar solos porque siempre hay un equipo por detrás que los está acompañando y que ya no están solos. Como para redondear, luego seguramente vamos a ir al final porque quisiera hablar con los chicos, con los recuperados. Uno de los problemas graves es el abandono, entre comillas, por diferentes cuestiones. Gente humilde que tiene que laburar 12, 14 horas diarias y por ahí no están muy cerca de los niños. Los que tienen buen pasar económico lo tienen a nivel empresarial o demás y también abandonan a sus niños. ¿Quizás el abandono y no estar cerca de los niños sea una causal a la que se debe apuntar para prevenir esto? Sí, mirá, justo me diste pie al tema de la prevención, ¿no? Yo tengo, creo que vos me visitaste también en la escuelita de fútbol, que es una de las herramientas fundamentales. Más escuelita, menos droga. Yo lo tomo así. Creo que cada persona es particular. Uno lo conoció de una manera, otro de otra. Quizás alguno fue abandonado de niño, otro fue violentado y otro fue, por distintas razones, uno va conociendo a la droga. Lo que quiero es que queden claros que no tiene clase social, que no tiene, si vos tenés plata o el otro no tiene, no, acá le cabe a cualquiera el consumo. Y hemos tenido, nosotros juntamos chicos que realmente tienen un buen pasar económico y es tan complicadísimo como el tema del consumo. Creo que pasa por ahí. Y déjame terminar con esto, que las escuelitas de fútbol son fundamentales porque hoy le contaba a Romy, tuvimos una charla previa, hay una franja de 12 a 18 años que no tenemos nada y me parece que ahí es donde uno tiene que prevenir. Colegio, escuelita, comedores, todo lo que se refiere a las criaturas, ¿no? Que para qué, para que no lleguen a la parte del consumo. Porque está el uso, el abuso y la dependencia. Los que estamos trabajando nosotros hoy es los que dependen del consumo, ¿no? Y nosotros tenemos que tratar de que no lleguen a NER. Entonces, por eso trabajamos con la prevención. Muy bien, vamos a ir a dos jóvenes que, bueno, han tenido esta problemática y que gracias al trabajo de ustedes han sido recuperados. Le vamos a dar las buenas noches. Primero voy a empezar con la señorita, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Buenas noches, yo soy Genesis Williamson, tengo 26 años y soy paciente recuperada de NER. Tu nombre, buenas noches. Hola, buenas noches, mi nombre es Gabriel, Gabriel Segovia, tengo 45 años y también terminé hace poco mi proceso en NER. Muy bien, vamos a hablar con la niña. ¿Cuál fue tu problemática cuando comenzaste y por qué? Bueno, mi problemática inició aproximadamente hace dos años. ¿Tenías 24? Sí. Bueno. Tuve que llegar al punto de tocar fondo, de estar completamente destruida emocional, mental y físicamente para poder darme cuenta que tenía una problemática. Al punto de tener que estar tirada en una cama con el alma colgando un hilo para poder pedir ayuda. Si tenés que hablar de un balance en este proceso recuperatorio NER, ¿qué dirías? ¿Qué le dirías a los jóvenes que están viendo esta nota y que por ahí no encuentran o no se animan? O bueno, diferentes razones. Lo que podría decirle ahora a los chicos que estén viendo cualquier persona que esté pasando por esta problemática sería que no temas en pedir ayuda. Si sientes que ya no puedes más, habla. Esta NET, en mi caso, me ha sido de mucha ayuda y sí se puede. Ya todo lo malo lo conoces, ahora date la oportunidad de conocer lo bueno. Qué lindo lo que dice Génesis. Y yo quería hacerle una pregunta a Gabriel, obviamente también lo mismo. ¿Cómo llegaste a este programa y por qué lo recomendás? Llegué a NET el 3 de octubre por la mañana. Complicado por una vida de casi 30 años de consumo. Había estado tres años limpio y era coordinador de fundaciones en la adicción. Y bueno, recaí y mi decisión fue terminar con mi vida. Y me hablaron de NET, un Saúl, un compañero que hoy también se fue de alta. Y me insistía, me insistía y como que vi una luz de esperanza. Y dije, tal vez esta es mi oportunidad. Así que me acerqué a NET el 3 de octubre, cerca de las 10 de la mañana, acompañado de Carola, que era mi pareja en ese momento. Y ahí empezó un proceso. Y la otra pregunta tiene que ver con la vivencia, con lo que uno vivió en su tratamiento. NET tiene algo muy particular. Entrás y te escuchan. Te derivan a un psicólogo, te vas con una psiquiatra, te presentás delante de tus compañeros. Tenés un grupo donde hablás con psicólogos y operadoras de tu día a día. Tenés momentos recreativos. Pero NET tiene algo que no se habla, no se dice, que no es explícito. Pero es el amor y la confianza que para alguien como yo, después de 32 años de consumo, pero cuando entré que Rafa me dijo, una vez que cruzaste ese portón, yo te quiero, yo lo quedé mirando como diciendo, vos me querés a mí. Vos no me conocés a mí. Y me llevó tan profundo al alma lo que él me dijo, que me aferré a eso para volver a tener una esperanza de vida. Después se convirtió en un proceso de casi 5 meses, donde hoy rehabilitado tengo la posibilidad que me da NET, de hacer una radio en vivo, de compartir con la gente, con la familia, con mis compañeros, con mi familia. Con mis compañeros de alta seguimos unidos para no caernos. Estamos en TikTok, en Instagram, queremos seguir creciendo. Bueno, llegar acá también es un poco lo que esperábamos. Así que mi recomendación tiene que ver con eso, que prueben, que vayan, que pidan ayuda, que no todo está perdido. Yo consumí muchos años, estuve internado muchos años por muchos lados, me escapaba, tenía problemas judiciales, problemas en el barrio, pero simplemente un día le hice caso a Saúl, de mi conciencia, que en ese momento era Saúl, y le dije voy a ir a NET. Y bueno, y acá estoy. Después he terminado ya mi proceso. Les tengo una pregunta a los dos, y vos lo decías que tenían un programa de radio, y ahí estábamos viendo recién imágenes de sus actividades del día a día y todo lo que hacen. Cuéntenos un poquito de esa radio que tienen ustedes, este nuevo proyecto. La radio. La radio fue algo que yo imaginé casi cuando tenía dos meses, pero entendí que no era mi tiempo, pero tenía desesperación por hacerlo. Y me acerqué a Rafa, me acerqué a Saúl, me puse demandante. Y bueno, lo logramos, lo conseguimos con mucho miedo, con mucho temor, no entendíamos nada. Gracias a las profesoras de la usina que nos prepararon, hicimos un curso de facilitarización digital. Y ahí aprendimos un montón. Y surgió en nosotros la necesidad de todo ese dolor que traemos, porque el dolor no se va, sigue siendo parte de nuestra vida, poder compartirlo y hacerlo llegar a muchas personas. Así que estamos casi todos los días, de 11 de la mañana a 12 del mediodía, tenemos talleres con nuestros compañeros a través del MET, en Google, y la radio fue algo que nació desde nuestro dolor. Muy bien. Muy bien. Les agradecemos a los dos, Génesis, y felicitaciones a los dos, a Gabriel, a Génesis, por haber superado esto tan difícil. Vamos a ir cerrando. Quería hacer una consultita que creo que es importante. Hace dos años está este proyecto. Dos y medio. Dos y medio. ¿Cuánta gente hasta el momento hubo recuperada? Recuperada tenemos 30 de alta. Pasaron más de 400 personas. Sol te lo va a explicar mejor que la que está a la diaria, ¿no? Bueno, justo, justo, bueno, para ir cerrando lo que te preguntaba recién ella y también darle un cierre comunicándote con la comunidad. Bien. Bueno, sí, la realidad es que pasó muchísimas personas en busca de ayuda, de los cuales, que dice Rafa, de las 400 personas, algunos pasaron por NET, algunos no pudieron sostener, algunos fueron derivados, les buscamos internación, porque si bien a veces la problemática es más fuerte y quizás no puede sostener lo que es un tratamiento ambulatorio. Hoy tenemos 30 recuperados, 50 pacientes activos. Esta semana que fue corta, llegaron 10 personas. Y la realidad es que, bueno, van a seguir llegando más porque es una problemática que existe y que va a seguir existiendo, lamentablemente. La idea es tener herramientas y una de las herramientas es NET. Cualquier persona que necesite ayuda se puede acercar al lugar, se puede comunicar a los teléfonos o por las redes sociales y que, bueno, van a ser recibidos. Bueno, muchísimas gracias, Sol, por lo que decís. Es re lindo y es una re ayuda. Y nada, preguntarle a Rafa, para ir cerrando, ¿qué mensaje le quiere dejar a la comunidad? Primero agradecerle a usted y a Gabriela y a vos y a Calcón. Yo creo que nos invitaron, que como decía Gabriela, es re importante para nosotros, para que las personas sepan, que se acerquen al lugar, que vengan, que suena fuerte una internación o un ambulatorio, porque no conocen, pero le invitamos a que se acerquen, que participen del lugar, que conozcan, y después vamos a ver los resultados. Y vamos a cerrar con esto, con el lema de NET, que es todo lo que hagas con amor, muy difícil y salga mal. Y así nos manejamos nosotros. Muchísimas gracias por esta nota. Rafa, recordame la dirección, por favor. Pichincha, 1542, Barrio San Ignacio. ¿Podés, te acordás, entre qué calle y qué calle? Belgrano y... Espora. Y Espora. Y Espora. Entre Belgrano y Espora, en San Miguel, Pichincha. Muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, señor director, no sé, usted me dice que... Muy bien, vamos a ir, entonces. Tiene que ver con Malvinas Argentinas, Preayacucho 2024, el distrito fue distinguido por su labor en este certamen nacional de canto folclórico. Haber obtenido esta mención especial. Bueno, es algo lindo. No lo esperábamos, pero bueno, se dio. Fue mucho trabajo el que hicimos. Y nada, la pasamos muy bien allá. Hermosa, fue linda. Muy bien, nombraba ahí, Rodrigo, lo que es el trabajo que hicieron. ¿Cuánto les demandó esto? ¿Hace cuánto también están compitiendo en lo que son los certámenes? Y nosotros hace un año más o menos que estamos compitiendo juntos en los certámenes, pero esto para la Ayacucho nos tomó tres meses más o menos, pero tres meses a full, que era ensayar lunes, miércoles y viernes, sábado, domingo, que era ensayar todos los días para poder llegar y poder llevar las tres propuestas a tiempo y forma. Bueno, ahí decían de las tres propuestas y todo, pero detrás de esto también hay profes, hay todos que los ayudan con las coreografías. Cuéntenos eso. Bueno, nuestros directores, Miriam Monsalvo y Gastón Cuba, ellos fueron los que nos hicieron todo este laburo. Y bueno, más allá de ellos, también hubo otros profesores que hicieron que todo este trabajo se pueda resolver. La verdad que yo me siento muy orgullosa de que en nuestra subsede de Malvinas Argentinas exista este tipo de artistas que realmente son increíbles. Y sí, como vos decías, nosotros somos subsede hace varios años ya y en esto también es un trabajo intenso. Todo el equipo de cultura está sobre el evento, sobre el certamen, para que sea de buena calidad, que sea serio, que tenga una mirada de esto de acompañar al artista local y no local, porque también nosotros tenemos, al ser subsede, podemos recibir vecinos de otros partidos, pero eso, ¿no? Hay todo un equipo detrás que está cuidando cada detalle, cada artista que se sienta reconocido, cuidado. No nos olvidemos que esto dura un día completo, a veces hasta 12 horas, 15 horas en el día y previo muchas horas antes. Muy bien, vamos a ir cerrando, estamos ya en la parte final. Le agradecemos a la doctora Gabriela Barrientos por su segmento de los jubilados. Muchas gracias. Gracias a vos, Marcelo, y nos vemos próximamente. Muy bien, y también saludamos a Romina Moni, nuestra colega, que estuvo en el panel hoy brillante, Romina, las preguntas. Muchísimas gracias, Marcelo, y déjame hacer un saludo especial y un agradecimiento especial al equipo de Fabián Mendoza y al equipo de urología del Hospital de Arcade, que en el día de hoy estuvieron operando a mi papá y salió todo bien, y al Hospital Santa María, que en el día de ayer yo iba a ir con mi mamá de urgencia, así que nada, agradecerles a los dos hospitales municipales que se portaron excelente. Muy bien, estamos en la parte final. Les recuerdo nuevamente, entonces, Pichincha, Entre Fora y Belgrano, la recuperación de adicciones es muy fundamental y muy fuerte lo que realiza esta gente. Por eso, aquellos que se puedan acercar y ayudar con lo que sea, creo que les va a ser bien. Lo que sea, lo que ustedes vean que esté al alcance, que puedan colaborar, se acercan, hablan con Rafa o con Marisol, y es muy importante que la comunidad ayude, chicos, a toda nuestra audiencia tan linda, tan buena y tan solidaria. Señores, hemos llegado al final. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar Dios mediante en cualquier momento, cuando la noticia así lo amerite. Abrió sus puertas Ferretería Manuel. En su nueva dirección de Rodríguez Peña 1221, entre Presidente Perón y Sarmiento. En el centro de San Miguel, donde encontrarás todo lo que buscas para tu casa. Sanitarios, electricidad, iluminación, herramientas, pinturas y cerraduras. Ferretería Manuel, el surtido más completo al alcance de tu mano. Llamanil, una empresa familiar con más de 40 años de experiencia en la comercialización de productos de la línea Coca-Cola. Con gran arraigo territorial y desde nuestro centro logístico principal en Cuartel Quinto, brindamos un servicio de excelencia a 2.500 clientes en 5 municipios. Escanea el código QR para más asesoramiento. Llamanil, la evolución está en nuestro ADN. Fábrica de Aberturas Mateo. 30 años en el rubro brindando asesoramiento en aberturas con la mejor calidad en rejas, interior de placar, cerramientos, persianas, puertas plegadizas y puertas inyectadas de calidad. Alta prestación en ventanas y colocación en obra. Encontrarnos en mi puerto Yrigoye, en esquina Mateo Bots, o comunicate con nosotros al 11 30 79 15 81. Fábrica de Aberturas Mateo.